Por siempre y para siempre en tu corazón Ahora no voy a salir, al baile no voy a ir Solo me voy a quedar, porque estoy chihuahua Voy a ser besando al, con cañacito nomás Le he dado todo mi amor, y me he quedado chihuahua Chihuahua, chihuahua, me dice la gente Chihuahua, chihuahua, no tengo ni un sol Chihuahua, chihuahua, que está mi compadre Chihuahua, chihuahua, que estamos los dos Chihuahua, chihuahua, no está la marito Chihuahua, chihuahua, que vamos a hacer Chihuahua, chihuahua, a ser mi destino Chihuahua, chihuahua, un día de fe Chihuahua, 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 chihuah Porque estoy chihuahua, parece regresar no hay Con cañacito nomás, le he dado todo a mi amor Y me he quedado chihuahua Chihuahua, chihuahua, me dice la gente Chihuahua, chihuahua, no tengo ni un sol Chihuahua, chihuahua, ya está mi compañero Chihuahua, chihuahua, estamos los dos Chihuahua, chihuahua, la palabra evitó Chihuahua, chihuahua, ¿qué vamos a hacer? Chihuahua, chihuahua, hacer mi destino Chihuahua, chihuahua, ¿qué vamos a hacer? Chihuahua, chihuahua, me dice la gente Chihuahua, chihuahua, no tengo ni un sol Chihuahua, chihuahua, está mi compañero Chihuahua, chihuahua, estamos los dos Chihuahua, chihuahua, la palabra evitó Chihuahua, chihuahua, ¿qué vamos a hacer? Chihuahua, chihuahua, hacer mi destino Chihuahua, chihuahua, un día te entre Música Pueblo Éxitos con Pichas Más Música 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 Música